Bienvenida a Mary Kay con Laura López. En este tutorial aprenderás a realizar tú misma una sesión de belleza para el cuidado de la piel en la noche. Primero vas a necesitar una balaca o diadema para recoger tu cabello. Vamos a utilizar los productos Time Wise para pieles jóvenes y Time Wise Repair para pieles maduras. Desmaquillante de ojos apto para todo tipo de piel. En la línea Time Wise, crema limpiadora como paso 1. Gel nocturno, paso 2. Loción humectante, paso 3. Y en Time Wise Repair para pieles maduras usaremos espuma limpiadora, paso 1. Loción efecto reafirmante, paso 2. Y crema facial nocturna, paso 3. Vamos a necesitar un poco de agua para humedecer el rostro. Tú puedes hacerlo cómodamente aplicando agua en tu lavamanos. También necesitaremos dos algodones y dos toallitas. Lo primero que vamos a hacer es desmaquillarnos los ojos. Este producto es bifásico, por lo que debemos batirlo un poco antes de usarlo para que ambos componentes se mezclen. Luego aplicaremos en un algodón una cantidad suficiente de desmaquillante y vamos a dejar este algodón un minuto sobre las pestañas y el párpado, permitiendo que el producto penetre mejor. Vamos a retirar el maquillaje en las pestañas de afuera hacia adentro y en el párpado al revés, haciendo círculos de esta forma. También limpiamos nuestras pestañas inferiores de la misma manera. Realizamos el mismo proceso en el otro ojo. Es importante que no uses el mismo algodón para ambos ojos. Para ambas líneas, el primer paso es la limpiadora. Antes de aplicarlo, debemos humedecer el rostro con un poco de agua. Para ti, será fácil hacerlo dejando correr un poco de agua de tu lavamanos. Luego tomaremos un poco de producto en el dedo anular. Poca cantidad es suficiente. Lo que cabe en la yema de tu dedo es la medida para todo el rostro. Aplicamos en varios puntos, mejillas, frente, nariz y mentón. Y luego, en movimientos circulares ascendentes, hacemos una suave exfoliación. Si deseas, puedes exfoliarte usando ambos dedos, como lo muestro aquí. Un complemento ideal para este paso es utilizar el cepillo Skin Vigorate, que tiene dos velocidades y cuyo cabezal es reemplazable. Humedeces un poco el cabezal y luego lo pasas por todo tu rostro. Este cepillo elimina el maquillaje un 85% mejor que con la limpieza habitual. Luego tomamos una de las toallas. La humedecemos un poco y con ella retiraremos el producto del rostro. Si necesitas un poco de agua, puedes humedecer nuevamente el pañito. Asegúrate de limpiar todo tu rostro. Por último, usaremos el otro pañito para secar el rostro completamente. La humedece de limpiar todo tu rostro. Otro producto que complementa el cuidado de tu piel es el contorno de ojos de TimeWise y TimeWise Repair. Lo aplicas de afuera hacia adentro con pequeños golpecitos suaves. El contorno de ojos TimeWise Repair tiene su propio aplicador, que debes usar para mejores resultados. Para quienes están usando TimeWise Repair, aplicarán como segundo paso la espuma reafirmante. Simplemente aplicas un poco en tu mano y luego lo repartes en varios puntos del rostro y los extiendes suavemente para dejar una capa uniforme. Quienes están usando la línea TimeWise aplicarán de la misma forma el gel nocturno. Recuerda usar poca cantidad y aplicarlo uniformemente en todo el rostro. Por último, aplicaremos la humectante correspondiente a cada tipo de piel. La crema TimeWise Repair tiene un aplicador que debes accionar con dos dedos así. Y con el dedo anular retiras el producto y lo aplicas en todo tu rostro. Al igual que en el paso anterior, simplemente tomamos una poca cantidad, la repartimos en varios puntos, mejillas, frente, nariz y mentón. Y luego lo extendemos suavemente por todo el rostro, dejando una capa uniforme y ligera. Ahora toca tu rostro. Siéntelo firme, fresco y humectado que está. Hemos utilizado el desmaquillante de ojos. La limpiadora correspondiente para cada línea. Conocimos el cepillo Skin Vigorate. La espuma reafirmante de la línea TimeWise Repair. El contorno de ojos para pieles jóvenes y maduras. El gel nocturno para pieles jóvenes. Y la crema nocturna para pieles maduras. Y finalmente, la loción humectante TimeWise. Eso ha sido todo en este tutorial. Recuerda que puedes contactarme al 306-17-3290 para conseguir tus productos o contactar a tu consultora Mary Kay.